Hemos empezado el partido un poco flojo, pero la verdad es que hemos jugado un partido muy bueno en recepción y en saque. Hemos fallado muy poco saque, en recepción prácticamente no nos han hecho daño y las dos centrales mías han funcionado muy muy bien, tanto en ataque como en bloqueo y bueno, ¿qué más voy a decir? Hemos fallado poco y hemos acertado bastante. Además habéis fallado poco durante todo el campeonato, ¿no? Porque en todos los partidos dos ceros de parcial para vosotras. Sí, la verdad es que ha sido un torneo bastante bueno. Yo no lo tenía tan claro, pero hemos jugado muy centrados. Ha sido un buen campeonato para el equipo, sí. Además, bueno, ya en la fase previa os habías enfrentado a los dos equipos, también victoria a vuestra por 2-0, con lo cual, ¿eso qué decir? Que habéis sido superiores en muchas facetas del juego. Lo que pasa es que en la final tenía un poco de trampa, porque dos de las jugadoras importantes, dos de las titulares en el primer partido no estuvieron porque tenían un examen y luego han venido y son dos de las referentes del equipo. Luego tenían otra referencia, pero sobre todo estas dos. Y yo no lo tenía nada claro. Y bueno, nos ha salido muy bien y las hemos parado y ha estado bien. Primer inicio de primer set muy igualado, ¿no? Prácticamente habéis estado hasta el 15-15 y luego es cuando habéis podido romper un poquito. Sí, lo que pasa es que es la historia siempre del equipo, que nos cuesta empezar. Hemos empezado 3-0 perdiendo, cometiendo errores. Pero bueno, luego cuando se han metido en el partido, han empezado a hacer las cosas que les decía, bueno, ya se han centrado y una vez que entras en la dinámica de fallar menos, si ellas fallan un poco, se va.